1 a 1 de 10 Mami Hola chicos y chicas Hoy les trago un video un poquito diferente Pero se va a enlazar al final del día Con los videos que tengo sobre la autoestima El amor propio y todo eso Hice una encuesta en Instagram Si no me siguen, síganme Voy a poner mi username y el link Que está abajo en la carta de descripción Y les pregunté a ustedes Hice 10 preguntas sobre el aspecto físico ¿Qué es el cuerpo perfecto? ¿Cómo se ve la mujer perfecta? Ok, hice 10 preguntas Cada pregunta vale un punto Y vamos a ver cuánto saqué yo Así que vamos a ver qué tan bella soy Vamos a estar poniendo las fotos De la respuesta acá Fue en forma de post Le di dos opciones Que tengan un buen contraste Pero esa no fue mi pregunta Mi pregunta no es que tan linda soy Sino que cómo crecimos nosotros Y cuáles eran las creencias que inculcaron Sobre quién era bonito y quién era feo Ok, esa es la pregunta número uno La pregunta número uno fue ¿Pelo liso o pelo rizo? O crespo En esta ganó el pelo liso Pelo liso sacó un 65% de las respuestas 65% de las personas eligieron el pelo liso Y 35% de las personas eligieron el pelo rizado Y ven que las fotos, las dos están bellas So no utilicé ningún tipo de bias De poner una más linda que la otra Y nada de eso Ganó el pelo liso So Mimi perdió un punto Porque no hay nada liso en este pelo No me la parte de rizada Que todavía está creciendo Que me queda... Me queda como eso De pelo de rizado Pero fue todo lo otro Rizado La segunda pregunta fue ¿Nariz fina o pequeña Contra nariz un poquito más grande o ancha? La ganadora fue la nariz lisa Con un 62% Y la nariz ancha O anchita Para ponerlo bonito La nariz anchita Fue 38% Y esta que está aquí tiene La nariz anchita O bien ancha So Un punto menos I guess La tercera pregunta La tercera pregunta Fueron ojos claros O ojos oscuros En esta Otra vez Las dos modelos son bellas Y ojos claros Ganó como un 59% Y ojos oscuros Con un 41% Bueno No hay nada claro En estos ojos Damn ¿Será que voy a sacar cero en esto? La siguiente pregunta Piel clarita Contra piel Un poquito más oscura Y 62% de las personas Eligieron Piel clara 38% Piel oscurita Piel oscurita So Nah Ok No punto La siguiente pregunta Fue La forma de la cara Que si La cara Un poquito más redondita O la forma de diamante Que es un poquito más común Y ganó La cara Con forma de diamantes Con 85% Me lo imaginé Pero no sabía Que iba a ser tan alto Ganó la cara Con forma de diamante Con 85% Y la cara redondita Pierde con 15% Esta cara No puede ser más redonda So ya ¿Sabes qué? En la universidad Estaban haciendo Un experimento Sobre Sobre la circunferencia De las caras Right O sea Todo el mundo Tiene que medir De que de aquí Y de aquí Y de aquí Y aquí Y entonces ahí Entonces ahí Ellos medían Yo no sé Que el más largo Entre el más Más corto Algo así No sé Para ver el radio Y hasta que Esta que Esta que sacó Un Un Uno Exacto ¿Sabes qué significa eso? Que En este momento El largo de mi cara Era exactamente Del mismo Tenía la misma distancia Que el ancho De mi cara Y el profesor No lo creía Y en el medio De todos Los estudiantes Él vino Y me midió La cara Él mismo Y sí Era uno So Y eso fue La universidad Ni siquiera No se me olvidó Eso En la UAS Querida UAS Yo toquí para la radio Ahora es Me fui Vamos a mirar Ahí está Nueva radio Perfect, perfect, perfect. Perfect, perfect, perfect. Mamá, por favor, crea un camino de papel. ¿Qué quiero decir con eso? Cada vez que haya un incidente desde esa muchacha hacia tu hijo, ve al principal y repórtalo. Aunque tú veas que no está llegando a nada, repórtalo. Porque el día en que tu hijo reaccione, que no pueda, que quede como un reporte, ya esté eso ahí atrás, que es como tu prueba. Voy a poner la información de La Matraca, 106.5. Estamos regularmente... Regularmente estamos en el área del Lehigh Valley, ese es nuestro reach ahora mismo. Pero siempre tengo, pongo el live feed en Facebook, en mi página de Facebook. Sobre a poner ese link abajo para que puedan verlo. Estuvimos hablando hoy sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo. Toda la semana hablamos sobre diferentes temas afectando a la comunidad latina. Y esta semana nos enfocamos en el acoso sexual en el lugar de trabajo. Siguiente es, cuerpo esbelto o delgadito o un cuerpo un poquito más rellenito con curvas. Este ganó el cuerpo un poquito más esbelto o flaquito con un 55%. Y el cuerpo más rellenito con curvas con 45%. No hay nada de... Bueno, no hay nada de lo suelto acá. Ok. Pecho grande contra pecho pequeño. Y es más perspectiva. So aquí, tan, 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 tan. O sea, yo siempre he sido bastante grandecita en todo el aspecto de la palabra. So, si tú fueras a poner el size de mi cena en otra persona más pequeña, se vieran grandes. Pero en un cuerpo como el mío, en un cuerpo como el mío, son pequeños para mis proporciones. Pero va y viene. Vamos a poner medio punto. Medio punto. Vamos a poner medio punto. Ok. El siguiente fueron uñas largas y uñas cortas. Bueno, las uñas largas ganaron con un 52% y las uñas cortas pasan con 46%. Yo siempre he tenido las uñas cortas. Eso no es un punto para mí. Y maquillaje contra no maquillaje. Sí, yo no tengo maquillaje. Yo soy naturalmente bella. Naturalmente tengo eyeliner. Y... Y... Y cosas color de oro. El no maquillaje ganó con 61%. Seguramente a los hombres les gustan sus mujeres naturales. Pero lo que ellos no entienden es que es muy diferente un estilo de maquillaje natural a no maquillaje. Yo creo que ellos están pensando en el estilo del que dice no make up, make up look. Que todavía te coge como 20 minutos para hacerlo. Para parecer que no tienes make up. Yo creo que eso es lo que la mayoría de los hombres que se estaban refiriendo pensaron. Pero vamos a dejarse. Les dijeron que no maquillaje. A mí sí me gusta el maquillaje. Pero de lunes a viernes no uso maquillaje. Los domingos si estoy en mi casa tampoco. Esto es más para salir con el esposo mío. Si él tiene una competencia. Pones algo en esta cara para que no preguntes si uno está enfermo. Porque le encanta. Y la última pregunta que hice fue... ¿El tipo de cuerpo que es más bonito? Y cinco opciones. El cuerpo con la figura de reloj de arena. Es el que encontramos así. Fuing, 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 pa. El segundo. Que no me acuerdo cuál fue. El tercero en forma de rectángulo. ¿Verdad? Que es el más atlético regularmente. Y tenemos el que es en forma de pera. Que es un poquito más pequeño arriba. Y un poquito más ancho abajo. Y es redondito. Que cuando tenemos la mayor parte del peso o de... Sí, la mayor parte del pecho o la parte más ancha de nuestro cuerpo. Está aquí en el torso. Que somos más aquí. Y entonces tenemos la pierna más finita. Esos fueron los cuatro... Los cuatro... Tipos de cuerpo que di a la opción. Y hubo un empate. Entre el rectángulo y pera. En esta yo pensaba que me iba a ganar mi punto. Porque yo sí puedo decir que tengo el cuerpo de reloj de arena. Porque los hombros míos son anchos. Pa, pa. Tengo buenos hombros. Después la cintura baja. Una buena cantidad. Y después tengo la caderota. ¿Right? So I'm like, oh yeah. Este me lo gano yo. Pero no. En los primeros dos lugares. El... El de... La forma de pera y el rectángulo. En el tercer lugar viene el reloj de arena. En el cuarto lugar... Me acuerdo que no me acuerdo. Y... Y el quinto. El redondito. Nadie votó por él. Entonces. Significa que en total. Gané. En la escala del 1 al 10. Soy. Me di medio punto por el... Por el seno, ¿right? Ok. Ey, no. Yo sé que yo me había ganado por lo menos uno. ¿Qué pasó? Espérate. No, imposible. ¿Pero grisos? No. ¿Naríanchas? No. ¿Ojo oscuro? No. ¿Ocurita? No. ¿Aredondas? No. ¿Cortes de grito? No. ¿Pecho grande? Medio punto. ¿Uñas cortas? No. ¿No maquillajes? No. ¿Ninguna? ¿A mí medio punto? No. ¿Me puedo dar medio punto por el reloj de arena? Porque llegó el segundo lugar. Emma, ¿me voy a dar medio punto por el segundo... Por la figura del reloj de arena? ¿Oye? ¿Uno de diez? Bueno, saqué uno de diez en qué tan bella soy. En mi propio... En mi propia encuesta. Pero... Al final del día, ¿ustedes creen que esta mamazota no está bonita? A pesar de yo haber ganado un punto de diez y fue porque fui muy bondadosa conmigo misma y me di la mitad por los pechos y la otra mitad por el cuerpo. ¿Vale? ¿Vale? Uno de diez. ¡Mami! Aunque le di Yo no puedo creer esa vaina Yo no sé qué decir Aunque nada más gane uno de di en mi propia encuesta De qué tan bella soy Ustedes pueden ver que esta que está aquí No es fea ¿Qué dice eso? Yo no encajo en la casilla de ninguna de esas De esas respuestas Y está bien No importa Mientras yo me sienta cómoda conmigo misma ¿Tú crees que si yo no tuviera autoestima Yo me pusiera a decir en internet Que tal sea yo soy Que no se ve muy inteligente ahora que lo pienso Oye, porque todos esos factores Están viniendo de afuera de lo que la gente piensa Y no, siempre debe de venir de adentro Y aún así Te voy a decir algo sinceramente Si a ti no te gusta algo Cámbialo Cámbialo ya sea que haciendo ejercicio O tiñéndote, haciendo cirugía Mamá, haga lo que usted quiera En su cuerpo No le deje de ser No ponga en mano de nadie Lo que usted puede hacer con él Si te quieres teñida rubia Hazlo Si te quieres rizar Hazlo Si quieres ponerte el pelo Rizado con un pram Hazlo Haga lo que usted quiera Ninguno de nosotros Haga lo que usted quiera Amarse a usted misma Para que cuando gente haga Cuando la gente haga cosas así como esto Usted no se ofenda Eso también no quiero ver gente ofendida Gente se ofende rápido anyway ¿Porta? Mira, yo debería te ofendida Que me dieron un 1 de 10 En mi propia encuesta Para mi propio video Y muchas gracias Nos vemos Bye bye ¡Suscríbete al canal!